Esta carta que te escribí pa' que me contestaras lo que decías Cuando la iba a mandarla rompí recordando el que tú no sabías Cuando la iba a mandarla rompí recordando el que tú no sabías La pregunta que yo te hacía te hubiera disgustado seguramente La pregunta que yo te hacía te hubiera disgustado seguramente No sé qué le pasa a María que te deja llevar de la gente No sé qué le pasa a María que te deja llevar de la gente Pues tú casi nada me dijo esa prueba que yo no le interesaba Pues tú casi nada me dijo esa prueba que yo no le interesaba Si no quieres vivir más conmigo es mejor que no vuelva a buscarla Claro papá, oye a los grandes Sí, 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 sí ¡Gracias!